¿Por qué para las anteriores generaciones memorizar si era el método adecuado para educarse? A tal punto que después de tanto tiempo usted le pregunta por lo guardado en la memoria a una persona educada bajo ese método y recuerda un porcentaje bien alto de lo memorizado. Ahora pues le pedimos a un estudiante una respuesta y ni siquiera sabe quién fue Simón Bolívar. Bueno, en realidad no es cierto que si uno le pregunta a alguien los datos particulares que estudió no retengan, no. Esos datos tienden a olvidarse, sobre todo cuando no están los conceptos que permiten guardarlos. Entonces si a cualquiera de nosotros le hiciéramos un examen de lo que vio en primaria, en bancherato, de los ríos, de las montañas, de los símbolos químicos, no nos iría bien, no. En realidad esos datos tienden a olvidarse. El cerebro se hizo por una cosa muchísimo más bella, que es para pensar, para crear hipótesis, para amar, para soñar, para construir. No se hizo para retener informaciones muy particulares. Es que hoy en día esas informaciones no las guardamos acá. Hemos creado múltiples sistemas para guardar toda esa información por fuera. Es verdad que uno necesita la memoria, pero la memoria que necesitamos los seres humanos es una memoria comprensiva. Es una memoria que se archive después de entender, después de interpretar.